El incendio forestal iniciado este lunes sobre las 6 de la tarde ha sido controlado por los medios de extinción en el mediodía de hoy. Las llamas llegaron a poner en peligro una granja próxima. En los medios de extinción han participado el GES de Lobios, el GES de Muiños, brigadas de la Ciudad de Galicia, dos helicópteros y dos motobombas. El fuego afectó a 15 hectáreas.